No sé decir adiós a alguien que ame Pero hoy que no me queda otro camino Te dejo un hasta siempre aquí en mi mano Y en tu conciencia pongo mi destino No sé cómo le hará toda esa gente Que un día se dieron todo sin medida Y luego sin pensarlo y de repente Se niegan por completo en esta vida Tal vez es un error hoy de mi parte El aferrarme a esto tan bonito Pero no soy capaz ni de enfrentarte Y decirte que yo no te necesito Tal vez estoy poniéndote en las manos El arma con que puedes acabarme Pero si igual del mundo un día nos vamos Tu amor o tu desprecio He de llevarme Tal vez es un error hoy de mi parte El aferrarme a esto tan bonito Pero no soy capaz ni de enfrentarte Y decirte que yo no te necesito Tal vez estoy poniéndote en las manos El aferrarme a esto tan bonito 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 Pero si igual del mundo un día nos vamos Tu amor o tu desprecio He de llevarme El aferrarme a esto tan bonito 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 El aferrarme a esto tan bonito